El capítulo empieza con Chucky en su propio reality show, el cual está discutiendo con su productor. De pronto salen al aire y Chucky presenta a su invitada, la muñeca Beye, y le pregunta si le puede dar unas palabras acerca de su participación en la serie, pero la muñeca no responde nada, dejándonos más con misterios alrededor de la muñeca. Luego Chucky menciona que el capítulo será muy oscuro debido a los secretos que oculta su perversa familia y debido a todos los actos más violentos que los héroes humanos son capaces de hacer en nombre del amor. Ahora vemos el nuevo logo de Chucky que está compuesto de muchas teles y escenas de la serie. Tiffany está dando la bienvenida a sus hijos Glenn y Glenda mientras trata de esconder el cadáver del policía para que sus hijos no lo vean. Además les dice que la sangre que hay en el piso solo se trata de jarabe de maíz y les desea a ambos un feliz cumpleaños. Tiffany guarda los abrigos de sus hijos y les pregunta si están saliendo con alguien a lo que Glenda les responde que ambos están saliendo con una misma persona llamada Paul. Además le dicen a su madre que sienten mucho haberla dejado sola en esa casa. Glenn le menciona a Tiffany que ellas se sienten incómodas en esa casa y con su adicción al alcohol. Por otro lado, Glenda le dice a su madre que su contador les mencionó que ella está quedándose sin dinero, pero Tiffany le dice que no es cierto. Además, Glenda le pregunta sobre Nika Pierce y Tiffany queda en shock. Tiffany les cuenta que conoció a Nika en un evento de caridad y que era una persona enferma y obsesionada con ella a tal punto que mandó a instalar en su casa un sofisticado sistema de seguridad para que pueda estar más segura. Toda esta historia es mentira. Glenda parece no creerle a su madre y vemos que Glenn se va a cargar su celular. Glenda le confiesa a Tiffany que últimamente está teniendo pesadillas en donde hay una mujer que está gritando y siendo quemada por ella. Además, hay una voz de un hombre que la llama cara de popó y la motiva a seguir cometiendo cosas horribles. Refresquemos un poco sus memorias. Lo que está contando Glenda sucedió en la película El hijo de Chucky, en donde Glenda asesina a la asistenta de Jennifer Tilly y Chucky la alienta pensando que se trataba de Tiffany. Por si acaso, el resumen de esta película lo tengo en el canal. Continuemos. Glenda le pregunta a su madre si de niños ellos tuvieron algún tipo de evento traumático, ya que ella y su hermano sienten que les falta algo dentro de ellos y que nunca estuvieron completos. Tiffany les dice que siempre quiso que fueran felices y le cambia de tema. Por otro lado, vemos a Glenn tratar de ingresar al cuarto de Tiffany, pero es sorprendido por un hombre y su madre le dice que él será el mayordomo de su fiesta. Pero, en realidad, él fue contratado para resguardar la puerta de su cuarto. Cuando Tiffany regresa a su sala, es sorprendida por ver que hay invitados en su casa, quienes fueron invitados por sus hijos para que celebren su cumpleaños. Al parecer, a Tiffany no le gustó esa sorpresa, ya que con todos ellos tuvo que mantener distancia. En eso, tocan a la puerta y vemos a la hermana menor de Jennifer Tilly, a la cual tampoco veía por años y estaba preocupada por su hermana Jennifer. El mayordomo sirve champán a todos los invitados y la hermana menor de Jennifer propone un brindis por la familia. Acá nos enteramos que la hermana de Jennifer fue vista por el público como la hermana mayor, ya que ella llegó a la fama mucho antes que Jennifer y tuvo su nominación al Oscar 10 años antes que su hermana. Ahora vemos a Tiffany muy elegante. Ella le ordena a Giff dejar de fingir ser un mayordomo y que regrese a vigilar el cuarto. Tiffany propone un brindis por sus hijas en lo que su hermana se acerca a ella para tratar de descubrir la razón por la cual la dejó de hablar hace 24 años y Tiffany le dice que deje el pasado atrás, pero ella le dice que desde que hizo la película de Chucky, cambió totalmente. Además, menciona que esa película fue un gran éxito económico y que le dio mucho dinero a Jennifer, pero Tiffany la ignora y se va. Volvemos a ver al mayordomo quien está burlándose de los invitados y luego se burla de Glenn y Glenda por no saber que son en realidad, ya que el chico parece chica y la chica parece chico. Ante eso, Glenda deja en claro que ellos son personas no binarias, todos están molestos con el mayordomo. En eso Tiffany lo regaña y lo manda a cuidar el cuarto, y él le dice a Jennifer que es mejor que ponga cámaras de vigilancia y le pregunta qué es lo que esconde ahí. Tiffany le responde con una mentira y se marcha, y Gif se pone a beber directo de la botella de champán. Tiffany al regresar no encuentra a nadie y el sistema de seguridad está fallando. Al dirigirse al cuarto encuentra el cadáver de Gif, las puertas abiertas y parece que Nika ha escapado. El sistema de seguridad se restablece, todos se reúnen en el lugar del asesinato y quedan sorprendidos por lo que ven. En eso, a Tiffany se le ocurre una mentira y les dice a todos que esto se trata de una fiesta de asesinato misterioso y que todos deben descubrir quién fue el asesino. Además, el mayordomo no está muerto, ya que se trata de una actuación. Entonces Tiffany dice que todos son sospechosos del asesinato para que pueda descubrir quién fue el que realmente hizo todo esto. Tiffany huele a la botella de champán y dice que mataron a Gif con arsénico, así que les menciona a todos que serán interrogados. Entonces, Tiffany deduce que como todos están vivos, es probable que el asesino haya puesto el veneno en la botella del mayordomo entre las 8 y 8 y media. Todos discuten entre ellos echándose la culpa, pero entienden que se trata de un juego y actúan al dar sus respuestas. Tiffany vuelve a decir que todos son sospechosos ya que tal vez tratarán de defender a Glenn y a Glenda por el trato que les dio el mayordomo respecto a su identidad sexual. En eso, la seguridad vuelve a fallar. Tiffany va corriendo hacia su cuarto y es sorprendida por Gina. Acá ella le insinúa a Tiffany su ardiente deseo que tiene hacia ella desde hace años. Además le menciona que desde que hizo la película de Chucky se mantuvo muy distante e irresistible, se enamoró de ella y le confiesa su amor. Pero Tiffany no tiene cabeza para eso y solo le pregunta si ella fue la que asesinó al mayordomo, a lo que Gina le dice que no. Además le menciona que trajo un regalo sorpresa y se va a buscarlo. Nuevamente vuelven a asustar a Tiffany e intentan abusar de ella, pero logra librarse y deja a Joey con los pantalones abajo. Ahora vemos a Glenn conversar con Nika. Él le dice que no mató al mayordomo, que no sabe cómo la sacará de la casa sin que sean descubiertos y que sea como sea la sacará de ahí. Acá se nos cuenta que hace tres meses Glenn y Glenda aprovecharon que su madre se quedó dormida para ver qué hay en el famoso cuarto. Ellas abren la puerta, Glenda alista un cuchillo por si acaso y descubren que su madre tiene secuestrada a una mujer. Nika se presenta ante ellas, les cuenta toda su verdad, lo loca que está su madre ya que fue capaz de cortarle las piernas y los brazos para que no pueda huir de ella. Además les dice que es una loca, psicópata y asesina y que cree que está profundamente enamorada de ella y que la tiene secuestrada desde hace un año. Glenn dice que la deben liberar cuanto antes pero Nika les dice que será complicado ya que si la liberan ahora ella no tiene en donde refugiarse y es probable que la regresen al manicomio en donde estuvo encerrada. Nika les pide que le ayuden a escapar de su madre, Tiffany se despierta, Glenn va a distraerla, Glenda vuelve a maniatar a Nika pero en eso se pica con el cuchillo haciendo que sangre y trayendo en escena a Chucky. Él le confiesa a Glenda que es su padre y que está prisionero en el cuerpo de Nika por culpa de su madre. Glenda no le cree que él sea su padre ya que su padre los abandonó hace mucho tiempo. Chucky le dice que eso es mentira y que él siempre quiso estar cerca de ellos pero su madre no lo permitía. Además Chucky le cuenta a Glenda su plan para vengarse de su madre por haberlo separado. Parece que Glenda no le está creyendo y cuando está por irse Chucky la llama cara de popó y ella recuerda sus pesadillas y queda confundida por la revelación. Volvemos a la actualidad, Nika le cuenta a Glenn sobre su padre y le dice que es más loco y psicópata que su madre. En ese momento regresa a la luz. Ellos salen de su escondite y al llegar al ascensor se encuentran con el cadáver de Joey. Nika al ver la sangre se desmaya y Chucky toma el control de su cuerpo. Él pregunta si está lista para matar a su madre y Glenn es noqueado por Glenda ya que Glenn no sería capaz de hacerle daño a su madre. Chucky pide que le traigan sus nuevas prótesis de brazos. Tiffany baja y se asusta al escuchar la risa de Chucky. Chucky la apunta con una pistola y Tiffany le ruega por su vida mientras que los demás creen que todo esto es parte del juego y se ponen a grabar la escena para publicarlo en sus redes. En eso Chucky aprieta el gatillo pero resulta que la pistola no tiene balas. Tiffany aprovecha y le da un bofetón que reinicia a Nika y la trae de regreso. Glenn ayuda a Nika, ella logra huir. Glenda le dice a Glenn para ir tras Nika pero Glenn no puede dejar sola a su madre a lo que Glenda le dice que le pregunte quién es Tiffany Valentine. Nika está cerca al portón y Glenda está por alcanzarla. Vemos que afuera está lista una camioneta para llevarse a Nika. Tiffany activa el sistema de cerrado de las rejas pero Nika logra escapar e ingresar a la camioneta. Ahí descubrimos que la conductora es nada más que Kale que pudo sobrevivir a la explosión de la temporada pasada. Además Glenda entra a la camioneta y al parecer todo el plan lo hicieron junto a Kale y posiblemente también están trabajando con Andy. Todos huyen en la camioneta y Tiffany queda llorando a mares por haber perdido a su preciada Nika. Finalmente volvemos al set de Chucky en donde con la ayuda de una luchadora de la WWE llamada Leigh Morgan quien es una super fan de Chucky están listos para revelar los misterios de este capítulo. Se nos revela que Glenda fue quien mató al mayordomo que Gina asesinó a Joey con una pistola ya que él también estaba enamorado de Jennifer. Además resulta que esa pistola fue un regalo que le pidió Glenda a Gina pero ella la usó hasta dejarlo sin balas. Y para acabar Leigh le dice a Chucky que su mayor deseo es ser asesinada brutalmente por él y este le hace los honores asesinándola con su cuchillazo y salpicando con sangre a la muñeca. Fin. Bueno amigos este fue el resumen del cuarto capítulo de la segunda temporada de la serie de Chucky en donde se nos pudo contar un poco más acerca de la familia de Chucky, sobre sus hijos, sobre el pasado que tuvieron y sobre todo cómo nos recuerdan los eventos que vivieron cuando eran un muñeco. Espero que este capítulo les haya fascinado ya que nos dieron muchos secretos de la familia de Chucky. También les pido que me apoyen suscribiéndose al canal activando la campanita de las notificaciones para que cada vez que suba un nuevo vídeo YouTube les avise y estén al tanto de los resúmenes. También les pido que me sigan en mis siguientes redes ya que tengo cuenta en Facebook, en Instagram y en TikTok. Además los espero la siguiente semana para poder ver el resumen del quinto capítulo de la segunda temporada de la serie de Chucky. Sin más que decir me les pido. ¡Chao!